hola cómo están bonito viernes buenos días amigos cómo han estado vamos para que se conecte poquita gente porque yo siento que es momento diciendo que es momento de al fin tocar este tema tocar este tema el cual muchos se preguntan muchos siguen diciendo hablando entonces como vieron en el título no como en el título supongo que ya saben un poco de lo que vamos a hablar bueno más bien de lo que les voy a contestar porque porque es febrero ya empezó febrero y dije ya es momento de cerrar ciclos ya llevo mucho tiempo con esto guardado ya llevo mucho tiempo intentando intentando lo he podido superar poco a poco no lo negaré lo he podido esperar poco a poco pero es momento ya de cerrar ciclos el momento de cerrar ciclos y que mejor que comparte compartiéndolo con todos ustedes amigos así es así es muchos me preguntan si muchos me preguntan que créanme una cosa no porque a veces no no llegue a contestar tantos comentarios no es de que no los vea pero claro que en cada foto en cada publicación en cada vídeo en lo que sea créanme que siguen sus comentarios de oye qué pasó con el amor que hecho oye qué pasó con amor que chito oye qué pasó con tu novia oye eran amigos eran novios que era lo que en realidad eran ustedes dos y si les soy sincero si les soy sincero si les soy sincero simplemente no los voy a negar somos amigos fuimos amigos no somos muy buenos amigos ahorita ok han pasado varias cosas han pasado varias cosas por las cuales ya no está tal vez aquí cerca de mí porque es créanme si he visto que dicen ¿qué pasó? ¿por qué no sube vídeos? ¿por qué no sube fotos? ¿por qué no sube? hace nada y pues si les soy sincero tomó su camino ella siguió su camino ella siguió su camino y pues yo tenía que seguir el mío entonces tal vez yo no era parte de su camino si es que sí le podemos llamar ¿por qué? porque siento tan a ver si siento feo siento feo estarles contando esto porque créanme jamás me imaginé yo algún día estar haciendo esto con ustedes platicando de esto jamás jamás me lo imaginé pero bueno ya ya se los voy a decir ¿va? ¿qué pasó con Ana Morquecho? ok en primera como les repito ustedes si me preguntaban en cada video en cada publicación me decían oye pero ustedes son novios ustedes quieran en verdad Ana y yo simplemente fuimos amigos fuimos muy muy buenos amigos fuimos bastante amigos pero ¿cómo no ser amigo de alguien como ella? ¿no? una mujer luchista una mujer que sacó a su niña adelante una mujer admirable ante el ojo del ser humano créanme Ana es la Ana es la persona es la personita que tal vez todo hombre quisiera en su vida linda cariñosa que es es bastante es bastante es lo que un hombre quisiera en su vida una mujer de esas pero bueno ahí está a lo que voy muchas personas me decían ¿ustedes fueron novios? si les soy sincero no Ana jamás jamás a mí a mí jamás me dio alas si les soy sincero a mí Ana jamás me dio alas una cosa es de que tal vez yo yo malinterprete las cosas esas alas me las puse tal vez yo esas alas me las puse yo solo lo cual siento que a la vez estuvo mal a la vez estuvo mal porque como es que como no como no llegarte a enamorar de una persona como Ana lo tenía todo 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 lo que tal vez un hombre quiere lo tenía ella tal vez nuestros caminos nunca eran que iban a ser juntos tal vez se tenían que separar en algún momento y pues pasó si se preguntan ¿qué pasó con Ana? lo único que les puedo decir es de que ella siguió su camino siguió su camino y siento que su camino se los tiene que contar algún día a ella yo no me yo no soy quien para contarles lo que en realidad está haciendo ahorita lo que no está haciendo ahorita en verdad lo único que yo sí sé y me consta es de que ella se quería dedicar más a su niña quería estar más con su familia quería pasar más tiempo no sé si el trabajo tal vez la consumía y no tenía tiempo y por eso tomó la decisión de empezar su camino otra vez si es que sí le podemos decir ¿no? pero no sé qué más decir no sé qué más decir yo ya quiero ya quiero ser o sea llevo bastantes meses desde diciembre créanme llevo bastantes meses que he intentado superar esto día con día y si hoy se los comparto es porque hoy me siento listo es porque hoy dije bueno ya es momento ya es momento de que ustedes sepan la verdad ya es momento de desahogarme yo con ustedes porque créanme estaba a veces de que decía todos me preguntan ¿qué pasó con Ana? ¿qué pasó? pues si les voy a decir esta es la verdad Ana y yo jamás fuimos nada tal vez si me llegué a enamorar fue por eso pero fue hasta ahí fue hasta ahí nunca me dio alas yo solito me las puse y ya es lo único que les puedo decir yo y y una cosita una cosita más Ana si estás viendo esto que tal vez yo siento que sí si estás viendo esto ten en cuenta que siempre vas a tener aquí un amigo una persona la cual te va a apoyar para siempre hoy siempre te quiero mucho mi mejor amiga y nos vemos y nos vemos y hasta luego Gracias.